Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 A priori resulta imposible, casi incomprensible, que el lobo ibérico sea un enemigo de tal calado que alguien se ocupe de forma estratégica en eliminarlo, en borrarlo del mapa. Digo, de manera personalista es difícil decir bueno, fulanito me enganita, ¿no? pero lo que sí es verdad es que hay un caldo de cultivo que está ahí de fondo y lo está desde hace décadas que facilita, posibilita el crecimiento de la leyenda negra del lobo y esto no es por casualidad, gracias a esta leyenda, gracias a esta miopía colectiva el lobo sigue estando en el limbo de los justos, sigue estando en la picota las reyes no han facilitado para nada que los lobos puedan vivir con tranquilidad puedan prosperar incluso en sus poblaciones sin alertar a no sé qué sector de la sociedad que inmediatamente en cuanto ve un lobo en las cercanías de un monte, de un término municipal clama al cielo como si fuera algo rarísimo, cuando en realidad yo creo que es una bendición, una bendición natural por tanto los enemigos del lobo son por una parte esos sectores económicos que están manipulando al lobo en sus intereses y me refiero con claridad a una parte del sector ganadero que en base a unas reivindicaciones basadas justamente en una anécdota etológica y es que el lobo solo come muy pocas veces ganado, cuando lo hace, lo hace y mucho pero lo hace muy pocas veces, no lo hace todos los días, no todos los lobos están comiendo ganado cuando esto ocurre este sector ganadero obliga a los gobiernos, por cierto, gobiernos en los que hay políticos sin criterios, política barata, de bajo vuelo, sin altas miras, sin una mirada olástica, global del asunto obligan a estos gobiernos, a estos sectores económicos a que toda la gestión del lobo pase por ahí y hablamos entonces de control de poblaciones, hablamos entonces de que se está desmadrando el lobo hablamos entonces de los dineros del lobo los enemigos del lobo no son ni uno, ni dos, ni tres es un modelo, es un sistema alineado por la leyenda, por lo rancio con plantamientos decimonónicos y no medievales que no nos permite poner nombres propios pero que vamos a ir desenmascarando poquito a poco en esa búsqueda de la verdad del lobo vamos a ir destartalando los chiringuitos del lobo son aquellos que ocupan el territorio poniendo en valor su trabajo, su esfuerzo la calidad de sus productos vinculada a la conservación a la protección de un animal tan impresionante como lo es el lobo mamar y llorar a la vez no es fácil quien llora no mama, a lo mejor no hay que mamar a lo mejor sencillamente hay que asumir al lobo como parte de un paisaje donde tú desarrollas tu actividad como lo hacen millones de españoles cada uno en su sector y es evidente que el lobo es una pieza más de esa realidad los enemigos insisto, querido Joaquín son muy variados pero sobre todo el gran enemigo del lobo es el sistema actual el sistema actual que le estigmatiza que le convierte salvando por favor la distancia y con todos los respetos en ese lute en esa pertinaz sequía en esa cortina de humo para que en el fondo los que tienen que gestionar el mundo rural no lo hagan a fondo porque tienen ahí no un lobo un chivo expiatorio un animal peludito fácil al que zurrar y al que echar todas las culpas de su negligencia y de su falta de responsabilidad y compromiso con el futuro del campo español realmente las mentiras, los fraudes, las trampas, el cartón se da en los dineros del lobo precisamente por el propio sistema un sistema que es antipedagógico si yo te voy a pagar porque un animal te ha hecho daño estoy ya estigmatizando a ese animal estoy convirtiéndolo en el malo de la película te pague o no te pague tú siempre, tus hijos y tus nietos van a considerar que el lobo es un ser malo, negativo si yo hiciera otra cosa diferente que pagar los daños del lobo una vez que se han producido como por ejemplo lo que llevo planteando hace tantos años primar a priori, no a posteriori usted vive en tierra de lobos usted desarrolla su actividad ganadera en tierra de lobos usted forma como él parte de este paisaje y el Estado, la comunidad autónoma de turno la Europa de turno decide que por ese hecho por el hecho de estar ahí se le va a premiar se le va a ayudar, se le va a apoyar no solamente en forma de indemnización veneno por cierto, igual que el de subvención veneno para el campo y también para otros sectores de la economía española digo veneno porque no es que dude de que haya una necesidad puntual y haya que cubrirla sino que el propio sistema está situándonos no como protagonistas del mismo sino como seres que vamos a esperar que bueno, a ver si el lobo de alguna manera entra porque resulta que como el mercado está tan malo como el mercado de la carne y de la leche es de verdad tan malo es el verdadero lobo para el ganadero a lo mejor resulta que me interesa que el lobo me mate el ganado y ahí viene la trampa sabemos con claridad que se están comprando yeguas baratas que se sueltan en el campo para que el lobo las mate realmente el número que te sale al final de mes o del año cuando tú has conseguido pasar como expediente de lobo cosa que no es fácil la administración se encarga también de controlar no voy a dudar del peritaje del controlar que ese ataque realmente se ha producido por un lobo pero imaginemos que que bueno, como me decía un buen señor no hace mucho a mí me están pagando 360.000 pesetas por vaca cambien ustedes, cambiad a euros cada vez que el lobo me mata una bueno, imaginemos que a esta persona al año le matan 10, 12, 15 echad cuentas seguramente vuestras universidades vuestros máster vuestra lucha diaria por abriros un hueco en la sociedad se os quede pequeña y os planteéis, como no comprar un terreno tener un ganado en tierra de lobos y a ver si con un poquito de suerte entra el canir lupus signatum a elevar mi economía hay trampa hay trampa sin duda claro que sí no siempre hay trampa y hay ganaderos decentes absolutamente y ellos tienen que saber que estamos a su lado y tienen que saber que la conservación del lobo ibérico sólo podrá ser de su mano necesitamos para conservar al lobo ibérico que estén implicados los ganaderos pero no a su costa evidentemente ellos no tienen que soportar pobrecitos el ataque del lobo en solitario pero sí que se tienen que sentir orgullosos de ese animal porque previamente a priori un sistema nuevo venga a primar venga a apoyar venga a premiar a quien hace bien su trabajo y no solamente indemnizar a aquel que pobrecito ha sido atacado por la bestia negra por la bestia parda en este caso que es el lobo así que lo que hay que cambiar es el modelo es el sistema es el puñetero dinero el que está matando al lobo y el que está matando al ganadero y dicho todo esto y sabiendo que es súper importante el tema de las indemnizaciones y el tema de la ganadería vuelvo a decir reivindico una forma de tratar el asunto del lobo que vaya más allá del mundo de la ganadería no puede pivotar todo el asunto del lobo sobre un sector el ganadero porque el lobo es mucho más que eso esta forma de actuar la administración ocultando a la opinión pública estos hechos no favorecen en nada a la confianza que se pueda tener de los ciudadanos en la administración pública y también pedimos responsabilidades ha costado este estudio cerca de 300.000 euros no trasciende información solo se filtra la loba fue abatida por personal de la junta que alega que se encontraba dentro de los cupos de control de la especie ecologistas denuncia que esos cupos no pueden existir porque no se han tramitado y la normativa del parque nacional prohíbe la caza en la gestión del lobo en Castilla y León y en el parque nacional en concreto no sigue los criterios científicos ni legales se basa simplemente por la alarma social que pueda lanzar un ganadero tres o cuatro la junta ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos aunque las administraciones y empresas implicadas de momento apenas se pronuncian se ha abierto la investigación correspondiente a cualquier situación pero también tengo que decir que bueno pues los animales en este caso el lobo es objeto de un cupo que está determinado para el control de la especie lo que hace la junta de Castilla y León desde hace años es realmente indignante falta el respeto a los castellanos leoneses les miente les está mintiendo no hay tanto lobo en Castilla y León no, no lo hay no lo hay y sobre todo lo que no puede ser es que el gobierno de Castilla y León esté como sabemos jugando con términos como reserva nacional de caza cerquita de un parque nacional o integrada en el mismo un sitio donde yo manejo el tema de los lobos como estamos viendo yo he podido ver fotografías constantes de la guardería de esas patrullas antilobo de la guardería de la junta de Castilla y León de agentes del medio ambiente que no solamente hacen el control de poblaciones sino que además hacen luego la foto con el trofeo cosa que no entenderé nunca no entiendo la vocación de una persona un agente forestal a los que yo apoyo con todo mi corazón que se han metido en este asunto se supone para defender la naturaleza y que luego se hacen una fotito con un animalito con la cabeza de un lobo con un lobo abatido pero es que el gobierno de Castilla y León ha soltado su veneno en materia de lobos su mirada lobicida que no incorpora en la mesa a los que de verdad saben de lobos sino que solo incorpora a los que ellos quieren ha inoculado este veneno al principado de Asturias y nos encontramos con un principado de Asturias que está siendo la estrella de esta rocambolesca situación que está siendo ahora mismo el objeto de todas nuestras miradas porque están protagonizando la auténtica guerra del lobo en su sentido más extremo yo diría que más estrafalario el principado de Asturias ya no espera a furtivos que pongan veneno en el campo o que por la noche con un foco vayan a matar animalitos no no ya directamente el propio principado decide oficialmente que va a matar como mínimo 66 ejemplares de lobo ibérico que además va a coger una serie de camadas y todo eso reconociendo a su vez que tiene una población de unos 35 grupos de lobos viviendo en Asturias multipliquemos 35 grupos por una media de 5 lobos por manada para entendernos y veremos que estamos hablando de que la matanza que propugna el principado de Asturias es una matanza que quiere acabar con la mitad casi de la población de lobo en ese lugar maravilloso en ese principado un parque nacional que depende de tres administraciones distintas tres comunidades autónomas Castilla y León Asturias y Cantabria pero eso sí la autoridad moral debe ser siempre y lo será mientras yo viva en este país del gobierno central porque la red de parques nacionales no es de nadie es de todos los españoles en esa merienda extraña Picos de Europa ahora mismo sus lobos están sometidos a tres visiones diferentes y sabemos que desde ese parque se están haciendo controles de población que para ellos solo supone pólvora cartuchos y muerte con respecto a las administraciones autonómicas se ha hecho fuerte la de Castilla y León y como lo ha hecho a base de qué a base de falsear los datos a base de evitar continuamente que se haga de verdad un censo se actualice el último censo que se hizo que arrojó como dato no más de 2.100 2.200 lobos para toda España que se actualice ese censo para aquellos que dicen que hay una gran plaga de lobo el gobierno de Castilla y León la Junta de Castilla y León está bombardeando permanentemente ese asunto saben que poseen más del 50% de la población de lobo y que sin ellos no se puede hacer evidentemente un censo a nivel nacional y para eso hacen su propio censo censo que solo va destinado a explicar que al sur del Duero hay muchos lobos y debe ser un trabajo tan bueno el que hacen que desde luego han convencido a nuestro ministro Cañete para que vaya a Europa corriendo a decir oiga permítanme matar lobos al sur del Duero porque es que hay muchísimos y en Europa le dijeron señor Cañete que alegría que diga usted como ministro de su país que tienen muchos lobos vuélvase para España y no nos moleste porque aquí no le vamos a dar permiso para que mate lobos vuélvase por ejemplo la administración central el ministerio del medio ambiente entre otras cosas cumpliendo con lo que Europa le dice entre otras cosas poniendo en marcha los planes que se han aprobado para gestionar esta cuestión y no solo gestionarla desde el punto de vista del control de poblaciones y desde el punto de vista económico gestionarla para la pervivencia del lobo para asegurar la presencia del lobo ibérico ahora y para siempre y eso no lo está haciendo el ministerio el ministerio el ministerio el ministerio se está dejando llevar por el lobby de los lobicidas y considera como mucho el lobo ibérico un trofeo de caza suculento y por ahí un motor económico en el que demuestran con ese modelo que para ellos más vale un lobo muerto que un lobo vivo no están haciendo nada al respecto no están poniendo en valor desde el ministerio del medio ambiente a esta especie como especie bandera ni más importante ni menos desde luego que el oso pardo que el lince ibérico que la comadreja o que el chorlitejo patineo yo no voy por ahí no es una cuestión de ranking de valores si es verdad que el lobo tiene tirón y lo tiene para lo malo y lo tiene sobre todo para lo bueno yo soy naturalista soy conservacionista dejo mi vida en esto y voy a morir siendo amante de la naturaleza gracias al lobo vivo en este país y viví la epopeya maravillosa esa emoción preciosa a través del trabajo de Félix gracias al lobo ibérico por eso defiendo al lobo porque es la bandera del conservacionismo de una España que yo todavía no he conseguido ver dibujada pero que estoy convencido que entre todos vamos a dibujar una España decente y equilibrada desde el punto de vista de respeto a su biodiversidad y a las actividades económicas que se desarrollan en el campo como es en este caso la de la ganadería por tanto ministerio de medio ambiente gobierno central nada de nada no está aplicando lo que Europa le está diciendo segundo en sus parques nacionales que ya sabemos que están transferidos ya sabemos que Picos de Europa es un desastre y luego tenemos a una serie de personas a las que no quiero olvidar son personas a las que yo ya he podido ver el rostro he podido ver su cara me han insultado en persona y por tanto no se me han olvidado pero eso no es lo importante lo importante son camisetas yo llevo aquí una cosa que pone el lobo Marley bueno creo que tiene un sentido positivo no cabe duda puedes estar de acuerdo o no con esta cosita pero yo no me estoy metiendo con nadie no estoy ofendiendo a nadie ellos llevan otras camisetas son las camisetas que portan en el campo en su universo en su burbujita cerrada pero también en los despachos donde se toman decisiones sobre el lobo ibérico estoy hablando del colectivo con lobos no hay paraíso esa ambulancia que suena ahora es casi casi como la huyido de un lobo en una ciudad ellos dirán escuchando estas palabras que yo soy un urbanita y yo les digo si tú te pones una camiseta que dice con lobos no hay paraíso si tú pones ese lema así en primer plano estás yendo contra Asturias estás proyectando una imagen negativa de ese lugar estás haciendo que mucha gente diga jo, que racista es este asunto yo quiero al paraíso lugar donde biogeográficamente es posible que el lobo exista estos señores dicen que no va a ser un paraíso si hay lobos estos señores están sin duda incentivando están apoyando a esa mirada que lo que quiere es que se acaben con los lobos yo estoy absolutamente en contra de este colectivo que además solo se representa a sí mismo y no a todos los ganaderos de Asturias estoy absolutamente convencido de que en Asturias hay un montón de ganaderos y de personas que hacen su trabajo sin que el lobo tenga que ser erradicado yo defiendo un modelo que sin duda beneficia a estos mismos ganaderos de con lobos no hay paraíso ellos todavía no lo saben pero estamos abiertos de par en par a colaborar insisto en que solamente podremos llegar a una situación preciosa para todos de tranquilidad y de paz solamente a través del respeto a ambas cuestiones que sin duda creo en peligro de extinción el lobo ibérico por una parte y esas familias maravillosas de personas que hacen una ganadería de alta montaña en Asturias o en cualquier otro lugar en zonas roberas que están manteniendo un patrimonio impresionante que son imprescindibles en mi vida que están en mi corazón que la sociedad española les quiere y les arropa que son eso los pastores los ganaderos de alta montaña y que están tan en peligro como el lobo solamente lobo y ellos se van a salvar si estamos juntos y si a la administración en vez de ayudarle a decir bueno sigo sin pagar mis indemnizaciones y mirando al techo porque a cambio de eso lo que hago es matar unos lobos y de alguna manera alimentar el hambre de venganza si vamos por ahí mal vamos no vamos a resolver las cuestiones de fondo así que tiendo de verdad la mano al mundo ganadero que sepa que somos aliados suyos que lo sepa y que toda la fuerza que el lobo Marley está imprimiendo a este asunto y le va a imprimir es para ellos todo mi corazón es desde luego como Luis Miguel Domínguez para el mundo de la ganadería responsable seria no infantiloide madura adulta y amante de la vida irrespetuosa como no con un animal que de vez en cuando y solo de vez en cuando como dice la canción les hace algún daño desde luego no están comiendo siempre ganado y esa anécdota no puede ser la batuta con la que mover todo este asunto tan gigantesco y que tanto bien le hace a España que es el de la conservación de una de sus piezas claves dentro de la zoología dentro de la vida es el de la vida que somos muy egoístas ha pasado que además somos miopes ha pasado que somos la especie suicida ha pasado que no nos respetamos ha pasado que no entendemos que el lobo ibérico no es un animal nosotros defendemos a un mundo el lobo es un mundo el lobo es autenticidad el lobo es la libertad el estado puro todos somos el lobo y lo somos porque estamos siendo injustamente acorralados porque no se nos está dejando prosperar en nuestro medio el lobo es el emperador de un imperio impresionante pero no solo físico metafísico era unenario terminada pero la luna está dejando un combination que en el corazón se para el cielo también que no acos d talking es un période quiere con que también debe